Si has hecho clic en busca de buenas escenas de acción, explosiones, estereotipos racistas, extras que desaparecen, una escena de persecución que te hará sentir que estás viendo Rápido y Furioso 25, simbiotas que te matan al abandonar tu cuerpo, claro, si no eres el prota, su interés amoroso o el villano, y desmembramientos de cabeza sin una maldita gota de sangre, estás en el lugar correcto. Esto empieza con una nave cayendo. Al lugar llega el personal de una fundación. Los astronautas tomaron cuatro organismos distintos, de los cuales se escapó uno, los demás siguen en cápsulas, pero uno de los tripulantes sigue vivo. Se lo llevan en la ambulancia, pero él se levanta y se lambia al que conduce mientras se roba el cuerpo de la asiática. Sale del techo del vehículo poseído por el mismo diablo. El simbionte le repara una pierna. Ve el logo de la fundación que está detrás de todo el lío. La novia y futura es despierta a Tom y se van al trabajo. Él habla con su jefe, el cual le dice que él consiguió una buena entrevista con Carton, líder de la fundación Vida, o sea, los que tienen la movida con la nave y los simbiontes. El caso es que lo que el tipo quiere es hablar de la nave que se estrelló, decir que es un caso aislado y que todo está bajo control. El jefe le dice que el tipo tiene mucha plata, lo suficiente para comprar edificio con todo y sin sentir el gasto, que le pregunte lo que él quiera y que hable de lo que él le diga. Eddie está tan de acuerdo con el jefe que le dice Es un delincuente. Y le contesta que puede darle para afuera, lo que hace que Eddie reconsidere su propuesta. Más tarde habla con su novia sobre su inconformidad con ir a hacer lo que quiere su jefe, pero ella le dice que lo haga y ya. También le dice que su firma trabaja para el tipo y le aconseja que la haga de títeres. Ella le menciona que lo echan de todos los periódicos, que cuide este trabajo, vuelven a casa y empotran la burra. O tal vez no, y solo se acostaron sin hacer nada. No me queda claro. De empotrar la burra estarían desnudos. Bajo a buscar algo de beber y ve la laptop de la novia. Entonces piensa. ¿Por qué no reviso toda la información que ella tiene para así joder a Carton, aunque cueste el empleo de mi novia y el mío? Eso mismo haré. La cuestión es que ve información muy turbia, como demandas por homicidio culposo y otras turbialidades. Aquí por fin está Eddie entrevistando a Dre. Empieza a hablar de la exploración espacial. Le pregunta por las casas. Le pregunta por las acusaciones sobre muertes por uso de fármacos. Que escoge a los desamparados para probar fármacos que terminan matándolos. Le habla de las demandas legales. Entonces el tipo se cabrea y finaliza la entrevista. Después el jefe está aún más caliente y le pregunta que quién es su fuente, que de dónde sacó esa información de las demandas. Pero él le dice que no tiene fuente, que fue una corazonada. Entonces lo despide. A la novia la despiden para allá, porque dedujeron que fue ella que le entregó la información y la tipe está bien molesta. Le devuelve su anillo y lo deja. Pero él usa su carta secreta. Llamarla por su nombre mientras ella se va. Pero no funciona. Llegan los vómitos con movimiento encerrados en cápsulas. Vemos al simbionte que aún sigue caminando sin rumbo. La asiática se para en un mercado y se comienza a comer una anguila o algo parecido. Hace una espada con la mano para reventar al vendedor. Al parecer le quería cobrar más de la cuenta, por comer el animal vivo. Y por medio de pullas que salen de su espalda despachó otros que al parecer también le empezaron a cobrar. Aquí el simbionte parece más el T-1000. Aprovecha para cambiar de huésped. ¿Por qué estos no conservan ningún tipo de conciencia? ¿Por qué escogió un huésped viejo y enfermo? Pasan 6 meses. Dicen que los vómitos necesitan de un cuerpo en lugares donde hay oxígeno. También que el simbionte debe ser compatible con el sujeto, que dice que es como un órgano. El simbionte se une con un conejo. Entonces Trey dice que es prueba suficiente para iniciar las investigaciones en humanos. Tom ve al villano en la TV hablando de lo bien que le va con sus avances. Un latino trata de robar el supermercado. ¿Por qué? ¿Por qué es latino? Pero Tom se percata de lo que sucede y hace lo que hacen los héroes. Los héroes sin poderes, no hacer nada y así evitar que lo maten. Se dirige hacia su apartamento. En el pasillo ve dos chicas besándose, que vive el amor lésbico. Una vez en su habitación se hacen evidentes las cuentas sin pagar y la necesidad de empleo. Presentan un infeliz con el que van a tratar de unir el simbionte. El sujeto entra a una cástula en donde está el vómito. El villano le da un discurso innecesario para motivar al extra, que solo espera salir rápido de la escena para cobrar. Liberan el vómito y entra en el man, pero empieza a romperle los huesos. Sale del extra y lo deja más frío que el corazón de una chapeadora. Y después amenaza al mal oso y le dice que el siguiente es él. No es como que lo diga, pero por los golpes en el cristal queda implícito. Eddie va al super de siempre. Se da cuenta que Dora lo está siguiendo. Que quien diablos es Dora. Científica de la fundación Vida vinculada directamente al proyecto simbionte. Ella le cuenta cosas que está haciendo Drake. ¿Por qué mejor no fue a la policía con suficiente información y pruebas de lo que está pasando y lo denuncia? Porque Eddie es mucho más confiable. Porque un vago sin empleo y con depresión y una carrera frustrada, es mucho más confiable que un grupo de policías y agentes. Además, ya no es periodista. Otro punto a favor para contarle la noticia. Ella le dice que necesita ayuda, pero él se niega a ayudarla y le dice que primero muerto que meterse en ese lío. Que jamás, jamás, jamás se meterá en algo que tenga que ver con esa fundación que le arruinó la vida. Pero tranquilo, se cambia de opinión con el cambio de escena. Ella dice que está muriendo mucha gente, más que antes. Eddie le pregunta por qué fue donde él y no con la policía, pero ella responde. Dile a la policía. No puedo hacer eso. Temo que le pase algo a mi familia. La entiendo perfectamente, ya que la policía y los servicios de inteligencia no tienen algo que se llama programa de protección a testigos. Estarán más seguros con él. Va a la casa de la S para espiarla, como típico enfermo con dependencia emocional. Pero ella llega en ese mismo momento. ¿Y por qué ella viene en el asiento trasero? Le presenta a Eddie su actual pareja. Le menciona que el tipo es doctor. El caso es que se acaban sus líneas y entra a la casa. Tom trata de enamorarla en unos segundos, pero fracasa. Entonces le dice. ¿Hay alguna manera de que volvamos? Yo te respondo, amigo. Solo hay una palabra. Villullo, chapas, baros, chavos, guita, lana, plata, efectivo, villullo, feria. Como él no tiene ni uno solo encima. No, ninguna. Ella se va. Está todo triste. Muy triste. Porque no hay peor tristeza que la que te da la pobreza. Y ahora piensa. Ya estoy jodido. Sin trabajo. Novia. Vienes. ¿Por qué no trato de joder al que me jodió? Total. Lo peor que puede pasar es que me mate y me haría un favor. Llama a Dora y le dice que está listo para joder al villano. Ella se las arregla para entrar al ex periodista a la fundación. ¿Por qué entra el tipo al lugar y no simplemente reúne todas las pruebas necesarias y se las entrega a Eddie? No lo sé. Ella le dice que la fundación envió una nave de exploración. Y que descubrió un cometa que llevaba a los simbiontes. Los tomaron y los trajeron. Lo que vimos al principio. El caso es que no sobreviven en nuestro ambiente sin ayuda. Aparece un guardia y ella lo entretiene mientras él entra a algún lugar. Y justo en ese momento saca su celular. Ve a una chica y le toma una foto. Ella se pone como loca. Entonces se da cuenta que es María. ¿Que quién es María? Es una especie de indigente que se sienta cerca del super. Donde él acostumbra a comprar. El asunto es que él trata de liberarla. Y ella lo ataca. Entonces le pasa a Venom. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Eddie golpea la ventana con el extintor y rompe el cristal. Pero antes vimos con la facilidad que los simbiontes rompen cosas. No veo como aún estaba atrapado. María guinda los tenis. Sale corriendo como loco y empieza a demostrar sus poderes. Se sube a un árbol y los despista. Llega a su apartamento y llama a la científica. Pero ella no responde. Le deja un mensaje. Se empieza a comportar como alguien que acaba de llegar del gym. Toma mucha agua. Come comida fría. Come de la basura. Vomita. Todas conductas normales después de una rutina intensa de pierna. Llega el malo y se da cuenta que se le escapó un simbionte. Que no sabemos por qué diablos no se fue antes. Ve a un negro que aparentemente se adaptó. Tom despierta de un sueño que tiró en el baño. Ve el desmadre que hizo en su apartamento. Vemos la señora que viene de... Que va para... Bueno, no sé qué pasa con este simbionte. O qué planea. Ve a una niña que aparentemente anda sola. Y ya sabemos lo que planea. Pero no es a dónde va. Doris le manda un mensaje diciéndole que está bien. Él se dirige a hablar sobre las fotos que tomó en el laboratorio de la fundación. Y pregunta de trivia. ¿Con quién va a hablar Eddie? A. Con un agente de la policía para proceder con la mayor seguridad posible. B. Con su antiguo jefe para mostrarle las fotos y así probar. No solo que se equivocó al despedirlo. Sino que conseguir un puesto mucho mejor. Ya que tiene la noticia del siglo. C. Con la competencia directa del periódico del que él fue despedido. Para darle una lesión a su antiguo jefe. Y mostrarle lo equivocado que estaba al despedirlo. D. Con su ex. Así es. Aquí le cuenta que entró a la fundación. Que tomó fotos que matan personas. Y comienza a hacer de todo tipo de cosas raras. No me gusta la droga. ¿Te quedó claro? Aparece en un hospital. Pensé que serían un psiquiátrico. Los ruidos de la máquina de resonancia magnética. Hacen que Benun se descontrole. ¿Eddie? ¿Qué te pasa? Sal de ahí. El caso es que lo lleva hasta la puerta. Y le dice que lo llamará cuando averigüe que tiene. El simbionte empieza a consumir al huésped. Y descubren que los ruidos elevados lastiman los organismos. Están esperando a la científica. Un secuaz que investiga la entrada del que se lleva un simbionte. Pero todo saldrá bien si ella niega todo. Ya la descubrieron. Eso fue rápido. Benun le habla. Le dice que tiene hambre. Le hace que se levante del asiento. Baja del tranvía y llega a la casa. Se prepara algo de comer y su vez lo llama. Para saber cómo sigue. Él le dice que se siente enfermo. Y escucha voces. Ella le informa que tiene un parásito. Él contesta que hace cosas raras como subir árboles. El doctor menciona que le dará medicamentos y lo curará. Ella trata de pedirle cacao. Y él se muestra muy condescendiente. Le pide el nombre a la persona que entró al laboratorio. Pero ella no quiere decirle. Pero le dice que fue Tom. Aquí sale y liberan al simbionte para que se la despache. Los secuaces del mal oso van por Tom. Benun le avisa que no abra la puerta. Pero igual la abre. Le dicen que necesitan el simbionte. Levanta las manos. Pero Benun no quiere. El caso es que comienzan los madrazos. Has flipado eh. Se lanza por una ventana y llega hasta un apartamento. Logra escapar. El caso es que el mal oso se emociona. Ya que un tipo cualquiera sin siquiera proponerse lo pudo alcanzar la simbiosis. Y el que tanto presupuesto, científicos, gente y conocimiento tiene. No pudo hacer ni mierda. Y se detienen al reflejo de un auto. Donde se presenta a su nuevo compañero. Se molesta cuando Eddie le dice que es un parásito. ¿Cómo sabe la definición de parásito? Y si la sabe. ¿Por qué se molesta? Un dron ve a Eddie pegado a la pared. Y por alguna razón se convierte en un kamikaze. ¿Por qué? No se supone lo necesitan vivo para estudiar el por qué. De la compatibilidad del simbionte con Tom. No se supone necesitan proteger los especímenes. De momento ese intento de asesinato no tiene el más mínimo sentido. Lo empiezan a perseguir con drones kamikazes. Mientras que en la escena pasada levantó el vehículo. Ahora ni siquiera hizo que la motocicleta perdiera el control. Andan haciendo desmadres frente a todos en la vía pública. Lo interesante es que el bicho podría parar y acabar en segundos con los sujetos. Pero aún así sigue corriendo como si esto fuera rápido y furioso. La verdad las cosas como son. ¿Has flipado, eh? Oye, eso es todo muy cool. De hecho, no te voy a meter. Lo destrozan, pero por fin completa la transformación. Se come una cabeza y no hay una sola gota de sangre. Ni una sola maldita gota de sangre. El bicho se va. Y aquí aparecen policías. Justo en el momento que lo necesita el director. Lejos de los polis se le presenta. Le dice que es su vehículo. Que lo que comen son combustible. Que vienen a comer gente. Que si coopera tal vez sobreviva. Le dice que sabe todo. Que es un perdedor, un pajero. Que otro está empotrando su burra, etcétera, etcétera. Llega este huésped a San Francisco. Y sigue caminando. Lo que lleva haciendo toda la película. El bicho se muere junto con la doctora porque así estaba en el guión. Y Carlton le repite al secuaz que vaya por Eddie. Y ahora sí lo necesita vivo. Antes no. A pesar de que nada ha cambiado. Tom habla con su ex que dice que tiene que verlo para llevarlo al hospital. Ya que el doctor encontró en él cosas que jamás había visto. Llega otra estupidez de la película. Él trata de entregarle el celular de recesión. Para que se lo entregue al jefe. Pero el tipo se niega. Ahora sube por fuera. El jefe que al principio de la película lo despidió. Por hacer preguntas incómodas a Carlton. Y aparte de eso. Le dejó claro que no se meterá nunca con él. Porque tiene demasiada plata. ¿Para qué entregarle el celular a él? A lo mucho llegará a un acuerdo con Carlton por cierta cantidad de dinero para guardar silencio. Ni siquiera está ahí para hacer un trato. Solo lo deja sin la más mínima explicación. Sobre la mesa. Se lo pueden llevar hasta lo de limpieza. Él tiene seis meses sin saber de ese tipo. Puede hasta estar de vacaciones. O puede lanzarlo en el basurero más cercano. Venom dice que casi le da lástima que el mundo llegue a su fin. Pero el ruido de un avión lo descontrola. Maravillosa jugada. Está lo de seguridad a los policías, a los SWAT, a quienes sean. Esperándolo armados y se viene pelea. Aquí la tipa logra. Lo va y se asusta. Pero él le explica que eso está dentro de él. Y fue eso que hizo el desmadre. Se lo lleva al hospital. Aquí le dice que los sonidos y el fuego son malos para el simbionte. Dice que siempre tiene hambre. Aquí hay un dron que lo sigue sin que Venus se dé cuenta. Entra la niña a un de cartón y se queda mirándolo. Entonces el bicho que escapó al principio de la película. Volvió después de medio año. Justo al lugar en el que estaría si no se hubiese escapado. A tomar el cuerpo de cartón. Algo que pudo hacer más rápido. Si se queda con los demás simbiontes. Le explica que el parásito se lo está comiendo desde el interior. Entonces el bicho se pone pesado. Y activa la máquina de resonancia magnética. Esto hace que Venus salga del cuerpo. Se molesta y le dice que lo estaba matando. Después se va. Pero él se escapa por el ducto de ventilación. Y se mete dentro del perro. Eddie es capturado por los hombres de cartón. Y el simbionte ve todo. Y le da una señal a la tipa. ¿Dónde está? Es una interesante pregunta. Tomando en cuenta que los simbiontes tienen una especie de conexión. Así que pueden encontrar a Carton. Y no es capaz de encontrar a Venus. Le dicen que son muchos más millones que los seguirán donde él les diga. Y planean ir por ellos. Por alguna razón que se me escapa. Han sacado a Eddie de la fundación para lamberselo. ¿Por qué? ¿Acaso no se han pasado la película entera ejecutando personas ahí? Hace un intento fallido por quitarle el arma. Venus se los lleva uno a uno. Y después el calvito. Yo no creo en el karma. Le pasa el traje con un beso. Y seguro te preguntas. ¿Por qué no guiando a los tenis a esta tipa? Si en la película completa han fallecido todo el que lo ha dejado un bicho. El simbionte habla sobre su igual. Dice que es una especie de líder. Y se dirige hacia él. Mientras este se prepara para ir a buscar a los demás simbiontes. Y que se coman a todas las personas. A Venus no le ha gustado eso. Ya que le ha gustado el planeta. Y se siente especial. Quiere evitar que vengan los demás. Eso lo haría uno más del montón. Y se da cuenta que ese quiere detener la nave. Y se lo lambe. Ay carajo. No ni merga. ¿Cómo lo ha hecho? Pues parece que es omisiente para lo que le conviene a la trama. Y se viene pelea generada totalmente por computadora. Le dice que no lo dejará irse. Y el otro simplemente le dice que se lo cargará. Ahora si viene lo chido. No se entiende una mierda. La verdad. Las cosas como son. Aunque la S solo sea abogada. Sabe controlar a perfección este trasto. Use el altavoz poniendo un sonido agudo. Ambos caen. Pero desgraciadamente Eddie muere. Nos vemos en el infierno. En estas películas modernas está muy de moda que el prota muera. Tú no eres nada. El bicho entra a la máquina. Y Eddie sigue más muerto que mi esperanza de conseguir empleo. Pero no por mucho. Y va para la nave. Le dice que es un traidor. Pero él hace mierda la nave. Y todo se va a la mismísima recontra mierda. Pero Venom también muere. Que su alma descanse en paz. En el infierno. No. 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 Unos días después. Estos dos bromean y hacen chistes. A pesar de que murió mucha. Mucha gente. Él dice que le ofrecieron su antiguo empleo. Pero dijo que no. Que será algo así como escritor. Hecho del cual se olvidarán en la parte 2. Está hablando Venom. Que está dentro de Tom. ¿Cómo hizo para sobrevivir a la desintegración de la escena pasada? Magia. Pero él afirma que ella es de ellos. Me llama la atención los extras. Que desaparecen con el corte de cámara. Se van y la dejan confundida y sospechando que el bicho sigue vivo. Y cameo del grande. Tenle paciencia a ella. Eddie le está poniendo reglas de no matar a la Sari y eso. En este momento me llega a la mente esta cuestión. ¿Qué pasa con el hecho de que Venom lo está matando? Comiéndose sus órganos. Ya se le olvidó al guionista. Te está devorando. Es desde el interior. ¿Tú estabas matándome? ¿Cómo estás? Ahora tú te estás muriendo. Porque ni en la parte 2 se vuelve a mencionar. Se dirige a ver el próximo carnaje. Pero aún es solo un psicópata encerrado. Según dicen. El asesino pidió ser entrevistado por él. Supuestamente el FBI lo permitió para ver si. Así podía encontrar algunos cadáveres. Dice que cuando salga de ahí habrá una carnicería.